Nico, bueno, estás mirando acá la exhibición de tu hermano con Fabián Maidana. ¿Qué impresión te está dejando? Bien, bien. No sé qué decir. Te pone nervioso, ¿no? Sí. Está bien. Pero bueno, además tenés pocas peleas, pero tenés que pensar que para tu hermano es importantísimo y le sirve de experiencia. Estamos haciendo lo mismo grabando. Bueno, contame un poquito, bueno, ya habíamos charlado de la pelea del sábado, ganaste muy bien, una pelea dura. Tu viejo me decía uno es Ray Sugar Leonard y el otro es Mano de Piedra, vas a Mano de Piedra, ¿no? Estamos bien diferentes. Estamos bien diferentes, José. Está bien. Vos has visto, digo porque tu viejo hizo otra preferencia a Mano de Piedra, ¿sí viste alguna pelea, algún video viejo de él, alguna cosa? Sí, muchas peleas, pero más que nada por Tyson. Lo de la pegada por Tyson, siempre me gustaba. ¿Te gusta más él? Y de bajar la mano, sale de Naceja a Menes, no sé si se acuerdan. Está bien. También a él. O sea, que lo doy y que... A ver, sale. Ahora, 11 peleas tenés. Sí. Quizás el... 12, 12. El administrar más los golpes, es decir, tratar de tirar menos y esquivar más, debe ser una de las cosas que ir más seguro, es decir, cuando vas a pegar es lo que más debes estar trabajando, es decir, para que tus golpes tengan mejor efecto. Sí. Estamos practicando todos los días para mejorar. Nomás que hace poco recién empieza. Claro. En marzo hice mi primera pelea y vengo haciendo toda seguida. Y vengo dando con todo. Está bien. ¿Y qué edad tenés vos? 18. 18. ¿Y esto te contagió lo de tu hermano? ¿Vos fuiste viendo el ascenso de él y dijiste, bueno, yo puedo hacer lo mismo? ¿O ya, aunque empezaste en marzo, ya practicabas vos? No, ya practicaba, pero sí, ahí hice una par de decisiones, una de decisiones y también así, mucho guanteo con mi hermano y todo eso me hizo mejorar mucho. Bueno, Nico, te dejamos ver la exhibición tranquila, ¿eh? Dale.